también manda un saludo para la gente pues un saludo para que se vengan para donde a comprar donde a comprar aquel en hoyo así está bien bueno la cerveza a cerveza soriana no está buena los carros los carros un saludo para la gente que se vengan aquí al fundador a comprar carros que se venga toda la gente que comprar aburredores al tiende a tomar el rosa de magallón viejo que se vengan a comprar tiene de auto más grande de tijuana que se venga a comprar al alote al tiende a tomar al tijuana esto que es el hoyo el hoyo son para el trabajo eso es gabacha también la pueden meter al decreto miren qué bonitas van y por aquí está el número de esto miren es una super duty al 663 113 51 97 2016 es esta no no tiene el precio en 6 mil 599 dolaritos para que aprovechen la voy a grabar porque se me hizo bien barata se me hizo muy barata para que la metieran ahorita el decreto que bonita gran chero aquí está se me hizo barata es 6 mil 999 por ahí 7 mil dolaritos 6 cilindros 4 por 4 miren este que año 2015 pasa nacional por decreto miren como ven con este rines deportivos sus buenas llantas por ahí trae un 80% de vida las llantas este es un kia miren todo esto pueden aprovechar ahorita para el decreto es un kia óptima gdi dice doble escape también pasa por aduana lo pueden hacer nacional o lo pueden importar oye con todos los carritos que te topas por acá por el tianguis de auto más grande pico ya se los voy a mostrar por ahí por la parte de adentro y les voy a dar el número de teléfono por aquí anda el dueño no también pasa no pero también mil ochocientos de la ruta mil doscientos ahorita neta ahí está miren con mil dos de veras mil doscientos dólares de pedimento y factura bajó ahorita que bajó un conecte ahora qué número le damos 6 6 4 4 4 4 4 4 4 7 4 7 4 0 4 0 4 con el jimmy ahí está miren se le importa por ahí por ahí les voy a comentar que se extendió el decreto de aprovecharle porque se extendió el decreto y para que se está extendido otros seis meses creo que como de aquí a diciembre imagínate para que aprovechen con clave un saludo para quien para la gente de aquí el de tianguis de auto más grande de tijuana ahí estamos y este vale cuatro mil doscientos noventa y nueve dolaritos por ende un explorer miren 45 mil pesos a tratar roteando con abraham en youtube si 45 mil pesito esto es tuya oye la puedo meter un vídeo ahí a ver si te marcan qué número tienes 6 6 6 1 6 6 1 8 5 0 8 5 0 al otra ya te apoyamos cuánto está esta para el decreto para que aprovechen va tres mil 700 dólares miren voy a mostrarles lo que es esta chevi tajo que año es 2005 6 órale vamos a meterla de una vez miren esto está chingona para que la metan el decreto ahorita por ahí les comenté que extendieron el decreto de aquí a diciembre para que aprovechen toda esa gente cita que quiera meter un carro para el decreto ya saben que ahorita les sale de 7 a 10 mil pesos al 6 6 1 8 50 7 1 6 1 miren por ahí está está como la de 5.3 mortes ya saben y no son tan gastonas estas camionetas son tuyas esas dos camionetas en las picas son tuyas quieres que la meta un vídeo tiene número de teléfono ahí no que número te pueden marcar qué número le damos 6 6 4 6 4 7 0 9 7 0 9 27 12 miren por aquí agarramos otro picapzón para el trabajo ese es gabacha también la pueden meter al decreto miren qué bonita está asientos de piel color chocolatito clarito miren chulada no cafecito y todo el tablero también es igualito de chocolate con cafecito clarito ahí está miren que chulada esta es espejos manuales y que qué motor trae esta de 4 6 o el 5 4 5.4 tritón ahí está miren para la chamba se andan buscando una año 2009 automática título limpio pasa decreto aprovechenle de aquí a diciembre que está lo del decreto viejo qué precio tiene disculpa 6 mil 800 dólares a buen precio en precio miren para que la metan ahorita al decreto chingona se me hicieron muy bonito por ahí los interiores bien por aquí está el número de esta miren es una super duty al 6 6 3 113 51 97 2016 esta no tiene el precio ahorita me voy a asomar ahí atrás a ver si tiene el precio pero se me hizo bien bien chingona miren trae ese detallito por ahí hay que ser transparentes es toda eléctrica y pues bien chingona toda esa gente cuántas 376 mil millas a toda esa gente que anda buscando un picap para el rancho para Rosarito para Tecate para Ensenada para toda la baja San Quintín a cualquier parte por aquí está esta miren no se saben el precio de esta viejo no te dijeron es tu hijo qué precio tiene esta si está bueno ahorita les voy a dar el precio por qué les grabo este tipo de picapos de camionetas porque yo sé que son para el trabajo y mucha gente de aquí en la baja nos ve también y también para que se guíe toda esa gentecita que nos ve aquellas partes del sur y más o menos se guíen en precio por ahí miren este es un centrita de cuatro cilindros de cuatro cilindros año 2012 Nissan Sentra al 664-117-4629 miren este carrito está bueno para las vueltas toda esta gente aquí en la frontera o por aquí en Mexicali toda esa gente que nos está viendo de Tecate de la línea fronteriza o de lo que es San Quintín o mucha gente que nos ve por allá un saludazo para toda la raza ahí de San Quintín y lo que es de toda la baja azul por aquí está este miren está súper enterito el carrito y tiene un costo de cuatro mil trescientos cincuenta dolaritos miren ese nacional también es de usted venga el nacional también es de usted ese nacional también es de usted yo también eh manda un saludo ahí para la gente pues un saludo para la gente que se vengan para donde a comprar a donde o a comprar aquel en hoyo así le pusiste porque aquí está bien buena la cerveza ah cerveza la soriana no está buena los carros viejo los carros mi hija ay que onda pues oye que dicen los carros un saludo para la gente que se vengan aquí al fundador a comprar carros oye que dice los carros no sirven no que pasa oye lo están quemando que se venga toda la gente aquí a comprar abogadores al tiangui automedulante que se vengan a comprar el tiangui de auto más grande de tijuana que se vengan a comprar al alote al tiangui automedulante al tiangui más grande de tijuana esto que es el hoyo el hoyo lo pusiste por ahí está miren saludando al ciangui famoso ciangui ya lo hicimos famoso es cierto ya el famoso ciangui no viejo así es miren el sonata este también es nacional al mismo número del centro por ahí les van a dar información si quieren pedir por ahí este es nacional por aduana cuánto está este miazo en cuánto lo tienes ese lo vamos a poner barato unos unos siete trescientos siete mil trescientos nacional por aduana este dos mil quince dos mil quince para salir facturado a nombre la persona que lo compra que le saque placas donde quiera así es que se vaya hasta Veracruz ahí está miren voy a mostrárselo por ahí por ahí saludando un poquito así hay el muchacho el señor perdón que hemos sacado por ahí en algunos videos siempre anda bien alegre por acá es una persona que se la pasa vendiendo por acá por estos lados vende sus aguas frescas y pues por ahí dos tres cositas y pues lo grabamos le gusta por ahí también compartir un poco un saludo ahí con las personitas que nos ven y pues aquí andamos aquí andamos buscándoles mostrándoles un poco lo que son los carritos de aquí de la frontera de Tijuana acuérdense que el Sonata este es el seis seis cuatro ciento y siete cuarenta y seis veintinueve también también tienen lo que es la Cadillac esta por si quieren marcar tiene un costo de ocho mil trescientos cincuenta dolaritos también está Albersa ¿qué número es el de la de la Super Duty? Super Duty oh el número el precio ¿cuánto es? ¿cuánto vale? no sé no va a ser que es una dos mil dieciséis dos mil dieciséis si me apuntas si me apuntas un número de teléfono al ratito le comunico con mi papá si este no anda aquí hay nomás que le marquen y que le den ahora sí que la información para la persona que quiera a lo mejor les marca ahí para ver en cuánto la tienes dale ándale pues con permiso lo que pasa es que no está el dueño de lo que es la Super Duty pero por ahí les di el número de teléfono si les gusta la marca para preguntarles en cuánto anda más que nada vamos a ver que les podemos mostrar por ahí a ver que hallamos miren este es un Altima dos mil dieciocho ya está importado este está importado por aluana para que lo facturen a su nombre miren tiene un costo de siete mil quinientos dolaritos por si ocupan un carrito es seis cilindros o cuatro oiga es seis o cuatro cuatro cilindritos económico para el combustible como ven con este este ya está importado para alguna personita de por acá de estos lados y por ahí les comenté al principio que el decreto se extendió hoy tienen oportunidad de anda buscando un carrito por ahí está miren por ahí tengo una página ruteando con Abraham en YouTube si quieres checar por ahí tenemos grabado casi la mayoría de los carros de aquí de Tijuana ¿y a con? ahí estamos oiga si trae carros ¿dónde los tienes? abajo ahorita le voy a pasar por ahí son tuyos los pickups arre ok ahorita paso por ahí por ahí está miren en la última este al número de teléfono 664-376-1252 como ven muy bonito carro este siete mil quinientos dolarito por ahí a tratar le pueden marcar al señor y les va a dar información chulada ¿no? todo lo que puedes venir a encontrar por acá al tianguis de automóvil de Tijuana bautizado por un servidor hace por ahí dos dos añitos y pues la intención de los videos ya saben también pues hay muchas personitas que nos gusta mirar por aquí los carros ¿no? ¿por qué no? dar a conocer lo que es un tianguis de carros aquí en Tijuana dar a conocer lo que venden aquí y dar una vuelta por acá tenemos por ahí dos años recorriendo todo lo que es la frontera de Tijuana mostrándole los vehículos tienen por ahí este centro también automático cuatro cilindros título limpio también al mismo número 664-376-1252 por si quieren pedir información 165 mil millas miren pécalo jefe pécalo por ahí está pásenle para que lo vean con permiso ahí está miren también está el Jetta este 2014 es al mismo número por ahí por si se quieren comunicar ¿cómo ven? vamos a ver qué les puedo mostrar por ahí más delantito 6 mil 599 dolaritos para que aprovechen la voy a grabar porque se me hizo bien barata se me hizo muy barata para que la metieran ahorita al decreto y estas camionetas andan arriba ya importadas arriba de 200 mil pesos me regresé son 110 mil millas y dije ¿por qué no? hay que grabarla porque vale la pena y por allá tratar también le pedí unos 200 bolitas menos para que se vaya palo del decreto enterita asientos de piel miren es chulada estas son 6 cilindritos a ver es el tercer ah miren si es tercer asiento Ford Explorer 2012 rines de aluminio buenas llantas creo que estos traen rines 20 y hay agencias si son 20 por ahí está miren Limited Edition Ford Explorer ese ECOBUS esta miren chulada ¿no? para que la metan al decreto por ahí el 663 228 2605 acuérdense que estas traen el 3.6 creo el motor es 3.6 esta no es motor de 6 va ah trae motor de 4 esta 2.4 4 cilindros de las que casi no hay entonces porque la mayoría son de 6 ya no salieron de 8 estas pero la mayoría son de 6 y esta y jala bien con el turbo si hasta se escucha el turbo incluso ahora ahí está miren 4 cilindritos nos sorprendió por ahí ahorita porque nunca había grabado una de 4 la mayoría son de 6 cilindros sale vale por ahí les vamos a dejar esta Ford Explorer 2012 que bonita gran Cherokee esta se me hizo barata 6999 por ahí 7000 dolaritos 6 cilindros 4x4 título limpio que suave que se extendió por ahí el decreto para todas esas personitas que no nos alcanza para un carrito un poquito más caro miren esos carros importados ya salen en una ferecita por aquí está esta miren hay para todos los gustos son 164000 millas miren yo siempre les menciono por ahí miren trae su quemacoco siempre les menciono también los carros son carros usados si gustan traer a su mecánico alguna persona que le sepa bien lo que son los motores para que le chequen bien el carro cálenlo ya si les gusta pues cómprenlo ahora si que son carros usados y pues ustedes saben que no van a venir ahora si que como nuevos es parte de un carro el uso y se van desgastando por ahí hay veces que no son daños de motor de transmisión pero ustedes saben que se le tienen que cambiar los sules se tienen que cambiar llantitas algún retén cositas ahora si que es parte de no son simples pero siempre les comento por ahí para que estén conscientes también son carros usados pues por ahí aquí creo que no dan garantía pero por ahí en los lotes que les grabo tienen garantía miren que bonito viene su acabado en color madera y pues ahí ustedes saben yo los invito por acá a visitar lo que es el tianguis de autos más grande de Tijuana hay de todo desde un carrito de mil dólares hasta un carro de 20 30 mil dólares voy a grabarles lo que es la rama esta también y lo que es una expedición nacional que está ahí un ladito cuánto 60 bolas 60 mil pesos miren esta está buenísima para que la metan ahí al decreto trae el 5.7 5.7 gemi voy a mostrárselo por ahí está cerrada ahí dejas de tu phone ahí está miren se las voy a ir mostrando por aquí por la parte de afuera y también les voy a mostrar lo que es la expedición esta ese es nacional de 6 cilindros ahorita se las voy a mostrar a la chamba miren para todo el que anda buscando una troca buena para el trabajo esta puede ser para que la metan al decreto ahorita como ven 60 mil pesitos a tratar que onda viejo todo bien bien está por ahí está miren trae el detallito ese y pues 145 mil millas miren gran gemi estos motorones como ven lista para que la metan al trabajo algún contratista algún arquitecto algún ingeniero o alguna personita que ande buscando una llave que también las usa mucho para la fruta y la verdura en el sobre ruedas o para cargar cualquier cosa aquí está esta miren por aquí está la expedición miren que les digo 6 cilindros les voy a grabar este trocón también miren es 2008 4.6 como ven chulada no 200 mil millas bueno asientos de piel miren trae sus pantallitas ahí en la parte de atrás para que cómodamente trae tercer asiento cómodamente vaya la familia ahí como ven chulada no que puedes que puedes encontrar por acá desde un pick up pick up de trabajo un carro familiar un carro deportivo carros de 4 de 6 de 8 infinidades de carros por ahí que les hemos mostrado y también por ahí les comento por acá en este lado también les venden mariscos les venden tostilocos les venden aquí hay de todos si se vienen sin desayunar sin comer aquí van a encontrar voy a darles el número de teléfono por ahí es al 664 500 08 73 664 500 08 73 para lo que es la RAN GEMI y para lo que es la Expedition Nacional es de 6 cilindros por ahí se los voy a dejar como dato señor como está bien bien echándole ganas a la chamba y pues así es así es hay que seguirle echando ganas a la chamba pues por ahí está espero les haya gustado este video espero se hayan quedado hasta el final muchísimas gracias de antemano ya se la saben yo soy su amigo Abraham y nos vemos en un nuevo próximo video